¿Puedo decir que estamos ante la primer experiencia catombe que puntúa con un 10? ¿Perfecto, excelente, felicitado? Creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando Bienvenidos a Jurassic Park 8 y media de la mañana, Tascari Pelas Nos vamos a buscar alfajor ¿Alguna vez te levantaste tan temprano para ir a buscar alfajores? Nunca me levantaste tan temprano Yo no laburo soy youtuber Vayan a laburar, vagos de mierda ¿Cuál es la gracia de estos alfajores? Mira, la gracia de dos cosas Uno que está en Córdoba capital, porque estamos en Córdoba El resto está en Buenos Aires Mentimos ¿Chino? Nos clavó porque se olvidó que tenía terapia Eso no se hace Voy a hacer la gran Flavia Miller Yo me puse lentes Sacate, sacate los lentes Sacate, sacate la gran Flavia Miller Ay, pero esto se maquilló No te va a cambiar la vida hacer maquillaje Bueno Son sacos verdaderos Gente, vamos a probar los dulces de leche más grande de la ciudad ¿Tengo ganas de comerlos ahora? No ¿Los voy a probar igual? Sí ¿Me agarra? Vamos a probar Sí, sí, vamos a probar algunos ahora ¿Ahora? Y después con los chicos allá Y después con los chicos allá Lucas Dijeron que no En el video se hace lo que... ¿Vas a hacer lo que vos querés o lo que yo diga? Usted sabe quién manda acá ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Choqué el auto? No, este no ¿Choqué? Diles que no es cierto Yo estaba estacionando como una estación anormal Y viste que uno da contra el cordón Pero este no era un cordón normal Y yo no lo vi desde el espejito chiquito Le rayé Mi mamá se está enterando en este momento Le rayé acá Le vamos a pagar el arrelo, padre No te preocupes Yo te lo voy a pagar Pero escuchen También ¿Cómo yo vi las cositas esas? Yo no la vi El del espejo retrovisor no la llegaba a ver No se ve No la llegaba a ver Cancelado Esperense que a tome Uno se va a hacer bueno La próxima taxi ¿Por qué? Eso es por levantarnos temprano Por hacernos levantar temprano Estoy de mal humor ahora Voy a hacer video con la peor de las ondas Banquenme con la peor de las ondas Pobre la gente que nos reciba Y hermano, no es mío el auto Yo no tengo auto ¿Me entiendes? Porque acá no te pagan un mango Necatombe Te pagan dos mango Para que labure de 8 a 8 Nos despertamos bravas Una vez venía hablando por teléfono yo Y él lo vio y se intentó Yo lo vi y me tiré al piso Y me reí Durante Dos o tres minutos Y hasta el día de hoy Me hacen salidas imágenes Ay, pero que idiota Ay, miren Buenas Gracias por recibirnos Es como un heladería Pero de helados Pan, pan, hay vino, vino Sobre las cartas a la mesa Se puede pedir acá el sabor que quiera ¿Quieren que los ayude a elegir? Sí, por favor Nuestros alfajores se destacan por la cantidad de dulce de leche que tienen Lo partís en dos y te encontrás con el corazón Son como en la foto Este es el Kinder que es el que lo enamoró de un principio Sí, sí, sí Ay, mira, tiene el pedazo arriba Es una bomba Es una bomba Después tengo el ferrero ayer Tiene dulce de leche No partís en dos Tiene el bombón ferrero ¿Te gusta el ferrero? Sí, sí, sí Bueno No, no Para el ferrero es el novio de una amiga Te pido por favor que tengas códigos TENÉ CÓDIGOS Siempre estoy enamorado de él Si quieren yo les voy armando entre blanco y negro Dale Corazón olio blanco Corazón medio y negro Mira lo que es esto El paraíso del alfajor El glaciado no les puede faltar también una bomba Tremendo esto Miren esto que forma interesante Que no lo digan, que no lo digan Ese ya me interesó a mí Probarlo Lo dijo Bueno, muchas gracias 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 Bueno, vamos a probar ¿Qué es el Kinder? El Kinder Alto mordico te guardaste No, gente, mira lo que es esto No Claramente uno por persona Basta y sobra Ya está, lo vamos a terminar No lo puedo dejar Sorry, gente de Buenos Aires Tiene como un Kinder adentro también No me comí la mitad No, no, no Tremendo Me comería uno por día Dos mil años más tarde Buenas Estamos en Buenos Aires Les trajimos los alfajores a los chicos Para que los prueben Pero ¿Qué pasó? Nos los olvidamos en Córdoba Tan criatura estúpida Para, no, no me incluyas a mí Vos te olvidaste los alfajores en Córdoba Sí, bueno, sí, puede ser Me los puse en la heladera Nos tomamos el avión Y del aeropuerto nos dimos cuenta ¿Dónde están los alfajores? No estaban No estaban Entonces le dije a mis viejos Cómanselos Nosotros después Compramos otros ¿Y vos qué me dijiste? ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Los trae mi hermano Claro Se los coman tus viejos Porque mi hermano justo viene en dos días Claro ¿Qué pasó? Y yo me olvidé de decirle a mis viejos Que no se los coman Esto es una broma Y se los comieron Pues es tiempo de la venganza Pero quedó la mitad Y se los trajimos a los chicos Para probar No, más de la mitad Quedan seis alfajores Que los vamos a probar Acá estamos con Papi Terminando la experiencia Anterior Que no sabemos si es la que va a salir Pero bueno Me encanta porque Yo me tengo que ir ahora Yo no voy a poder estar en la experiencia ¿Por qué? En la experiencia del alfajores Y me encanta porque Justo, oh La que se firma Es el prono de alfajores De las cosas que más me gustan en el mundo A veces pasan cosas muy tristes Y encima podés Porque no tiene carne Que encima no tiene carne No, pero hay un alfajor de jamón Te dijeron Tonto de jamón Y uno de cerdo Alfajor de corte Carne de cerdo Carne de cortada Cuchillosa Ay, qué asco Alfajor de morcilla No, no Me da asco ¿Trajeron lo justo Kinder? No, me lo comí dos Hijo de chingada Sí, delete de chingada Esos fueron los primeros que probamos Dijimos, vamos con el mejor Y por qué no trajeron el Kinder? Porque lo comí Porque había tipo uno, dos Y uno nos lo comimos nosotros Y el otro mi madre Ay, no Seguramente está Sí, en lo que viene Es el pozo negro de tu casa Está el pozo negro de mi casa Sí, sí, sí Está muy indigente ¿Qué gustos hay entonces? Así me mortifico un poco No sé, nos dieron un poquito de cada cosa Y chocotorta Oreo Ah, ¿sabés que hay uno que se llamaba Ferrero allá? Ah, el Ferrero ¿Se acuerdan de mi novio? Fue hace 84 años ¿Cómo se llama la marca? La marca se llama Culpa de los dos Culpa de los dos Culpa de los dos que se olvidaron los alfajores Culpa de los dos que chocaron el auto Ah, ah, lo dijo, lo dijo Perdón, eso, yo me voy a defender Ese día a las 7 de la mañana Para ir a buscar alfajores Nosotros Nosotros Yo quiero contar algo también ¿Y quién se olvidó que tenía terapia? Gino Que te dijimos que ya lo tenés que tratar también ¿Qué tenés que hacer? Tratar Yo Porque es la tercera vez que te olvidás Justo ese día Olvidarse terapia Es rarísimo ¿Sabés que? Lo mencioné en sesión Le dije ¿Por qué te olvidás? Yo solo olvidar que tengo terapia Y tengo todos los martes De mi fucking vida ¿Y qué te dijo? Y me dijo Y Tenés que tratarlo con un profesional de verdad Yo no sabría No sabría qué decir Ustedes me dijo Cuando usas la obra social Yo estaba en Córdoba Pero bueno, no fui Y ahora me cago Porque ellos probaron lo más rico Un psicólogo que te cubre la obra social Triste pero real Vamos a probar el resto de los alfajores Y después mirate el video Sí, gracias Suerte No, no dijiste ¿Por qué te vas a hacer? Me voy a Ensayar Me voy a Hisopar Porque empiezo En dos días A filmar la peli Con síntomas En dos días Empiezo a filmar Podría ver si después Cuando ya esté más avanzado El rodaje Puedo filmar algo Para Aunque sea Para meter en alguna experiencia Que no mientas No mientas Si yo no estoy Para él la mente ¿Qué hace papi? Claro, eso Eso, filmar No es juegue Que el primer rodaje Estoy nerviosa Y no sé cómo va a ser Sí, no, no Aparte el director Ya los mandó Chichico La papi está muy mal Últimamente Ya filmó Es muy difícil La estoma de ella Están 80 mil años No, nos dijo No sé si les pasa algo Ustedes pueden hablar con ella Se nota que vienen de redes Muy bloqueadas Se nota que son gente de las redes Se nota, sí, sí Una deuda con la sociedad Una deuda con la sociedad más tarde Nunca superar el Lola Alexa Stop No, 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 no No, 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 no Acércate viejo Acércate No fue Lola Se puso la roda Miren Alpajores Alpajores Llegaron sanos Llegaron sanos y salvos A ver Desde Córdoba Salvo un par Cuántos llegaron Porque como saben Hubo algunos que ya están Ah, pero son grandes Nada mal pero La mía es más grande Hay seis Y ya probamos uno Debo decir que yo pensé Por toda la laraca Pensé que iba a haber menos Pensé que iban a ser chiquitos No, pero dieron como Y son gigantes Sacan, sacan, sacan Fuera ustedes Vamos a hacer una cosa Prueben este Y donde que es Estoy literalmente badeando Yo quería decir que Dieron doce Y acá hay seis La familia Llecín Una apropiación De alpajores De la familia Llecín Y se los comió No se habla De los Llecín No, no Bueno y ahora Mi familia resolvió Porque mi familia Lo trajo Mi hermano Que se venía Lollapalooza Los trajo Así que ahora Le vamos a dar Una membresía A la familia Peralta Y le vamos a sacar Una membresía A la familia Llecín Che, che Pero tú quieres ir al baño rápido Anda al baño, anda al baño Anda al baño No, no Siempre haces lo mismo No, no, no No, no No, no Andamos a probar No, no No, no Te vas Te vas Voy a juzgar hasta Y me voy a hacer piensas ¿Me estás retando? Ah, je No entra eso No me entra Epa Para, para Por muy poquito no entra ¿No se se insinúa conmigo? Matilde Bueno, dale, probá Tignelli Tignelli con los alfajores Te acordás Ay, no, no, no No, qué va Arrándase por No, mucho dulce Todo eso es dulce de leche A ver, probá De qué Caray, hijo de puta No terminaste de tragar Porque no llegué a la gente Tiene un pato comiendo, boludo Proba Che Tiene un centro de bonobón Tiene un bonobón al medio No llegué Centro bonobón es de bonobón Esperazo llegar ahí, eh A ver A ver Si me entra Golosa, cochina Te lo dejé más fácil Ah, nada Gracias Uh Hay mucha data, eh Está pesadito Quiero probar el medio Pero no quiero morder todo esto De su ce de leche Y bueno, amigo Es así, esta es la experiencia Eso es lo que la gente propone El que lo cree propone eso Tiene que comerte De ese medio kilo de ce de leche Uh Si se ve todo el bonobón Bueno, a ver, dame Para, para Agua ¿Vos también tenés que probar este? Si yo pruebo uno solo Yo creo que te paro de ver si yo probé 80 alfajor Un alfajor o boludo Nah, que rica la bosta de este juguido Menta A ver Bueno, vamos A ver, quiero otro, quiero otro Acá hay un cañoncito Pero este es un... Sabe dulce de leche Pero el chocolate puede estar muy bueno A ver Igual No sé si quiero probar otro Pero no es para la carne Ahí va Oh, está increíble No me parecen tan pesados ¿Qué rico el dulce de leche? ¿Cómo lo hace? No, no sé, no, obvio Parece increíble ¿El cañoncito? Ah, increíble Opa, está muy rico el dulce de leche ¿Viste? Es muy rico Yo voy a cortar Porque no me banco esto Tiene Oreo abajo Es una galletita Oreo Nah, muy bueno ¿Lo probaste vos? No, no, no Manda, manda, manda Vamos a probar este ahora Dale, yo no quiero ese Es el lugar Vení ¿Ese es el galletita con el fajor? Es el galletita con el fajor ¿Sí? ¿Con chocolate? No, yo quiero muy poquito La parte de la galleta Claro, está más blandito este A ver Es rico Mmm El de galletita La galletita es suavecita No es dura Se deshace Capaz que porque hace 5 días Que estaba dando vuelta en la heladera Buen punto Le tenemos que ponerlo como más onda, ¿no? Les pensé cuando me dié Cambiarnos la ropa Caretearlo un poco más Porque tipo Tiene la misma ropa que en la anterior Adiós, le pido Es que es la única ropa que tenemos En el mes Y la usamos todos los días la misma Si nos quieren mandar Mándenos ropa Mándenos ropa Cafécito Le pasamos la dirección de Agustín Miren la diferencia, ¿no? Este es de azúcar Este es del cordobés Y este es de chocolate blanco Miren lo que es esto, boludo A ver El cordobés, a mí me gusta mucho El foco cordobés A mí no Soy muy fan El glaseado no El glaseador puede A ver Y qué bien que están por el precio, boludo Qué bien que están por el precio ¿Cuántos salen, perdón? De 180 o 250, ¿puede ser? Mentira ¿Tiene algo de limón, puede ser? No, 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 no Chicos, le estamos entrando a comer Sí, sí, sí Sí, boludo, comamos más despacio Estamos comiendo como si fuera el Cindy, ¿qué? Mira, mira, mira Se le ve el centro, se le ve el centro Boludo Un montón, ¿eh? Mira lo que es este Mira, mira, mira Viene con el papio Viene con el papio Yo quiero partirlo Porque me gusta compartir mordidas Bueno, en la próxima no agachadas un canal Ha compartido cada cosa ¿Quieres cortar en cuatro? Reprobáis Ay, chico, pero no me quiero poner en cuatro Cada vez que tengo que cortar algo, boludo A ver ese bebé, a ver A ver ¡Oh! ¡Ay, padre! Fuerte ese aplauso Mira lo que es Venga, vamos a apreciarlo acá A la luz Al suavecito Porque realmente Esto Vieja, esto se merece un plano Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es ¡Déjales el tan pesado! Medio bonobona ahí Medio bonobona arriba Dulce de leche por todos lados Este está medio baqueteado Porque bueno Capaz que viene viajando hace varios días No, no, no Esto lo acabo de probar Increíble Como que el bonobón con ese dulce de leche No, una cosa loca Está mal lo que hicieron Gente Yo no sé cómo voy a hacer Para probar este último bocado Porque No vas a poder ¿Sabes cuál falta? No Que si no probamos Y lo probó tu familia Así que después que nos manda un video ¿Sabes qué tal? Una revista Una revista ¿Cuál? El de Ferrero Rocher Los de Ferrero Gavioli ¿Estás bien alguno? Si te subís la presión Sí, una nirvana de dulce de leche Muy rico Muy rico todo Hay otro en el país ¿Puntaje? No, como un alfajor es un 10 Sí, sí, sí Aparte el precio El precio está re bien El alfajor de esto es que vale a tres triples de los del kiosco ¿Puntaje? Un 10 Cambio de dulce de leche Me gustó más el de cono de dulce de leche que este Es mucho pero sin embargo No es tan empalagante Juego decir Ah, mucho dulce de leche Me cago muriendo de lo empalagado No Yo me empalago fácil Pero no está tan empalagante Yo un 10 Está bien Un 10 Me parece que es la combinación perfecta Dulce de leche Chocolate Azúcar, flores y muchos colores Tenés todo, tenés para todos los gustos Es espectacular Lo dieron trolo Nosotros lo probamos bien temprano en la mañana Y ahora tipo después de comer Comparando Me encantan los dos Tipo como postre o como desayuno Sirve Sí, como desayuno es una banda Me parece que no Te acordás a nosotros a la mañana Es como que con un hito Con medio Con medio Entre los dos Ya estábamos llenos Yo lo banco esto con un cafecito negro Con algo bien amargo Bien amargo Una merienda Una merienda ideal Estoy para un cafecito Pero también Chicos Puedo decir que estamos ante La primer experiencia Catombe Que puntúa Con un 10 Perfecto Excelente Es felicitado Estoy tan sorpresa Como todos ustedes No hubo ¿No hubo? Quiero que sí 10 Pero 10 Es de todo No, pero para, para, para Hay que decir No Hay que decir algo que es importante Claro Lo arruinaste el momento Y lo arruinaste para la gente No, no, no Lo voy a arruinar Porque siento que estás dando Un mal mensaje Son muy buenos Son geniales Pero es uno de los mejores Fuimos, compramos Y trajimos acá Es decir La evaluación por ejemplo De Cross Madame De La Violeta Es toda la experiencia Acá Ahora se me ríen por los Cross Madame Imaginé una señora en motocross Este es como el producto solo ¿No? Es importante decirlo Entonces ¿Y? Si yo tengo que ¿Y? Igual vivimos la experiencia No, no Si yo tengo que poner muy, muy fino Lo puedo bajar de 10 ¿Qué qué? Estoy probando solamente esto que me están dando Y digo Está buenísimo Pero O sea Es como que nada No es una experiencia Como experiencia que la tomen No me calificaré como 10 Mira Voy a Voy a hacer uso de mi tiranía Voy a hacer uso de mi tiranía Y le voy a decir que estamos Ante la primera experiencia Hecatombe perfecta Con un 10 Excelente calificado Fuerte ese aplauso Aplausos 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 Y Agustín Perata Se calla la boca Hasta que terminemos el video Se sabe quien manda acá El problema es que no aplica tu tiranía Lo siento ¿No me discuta? Es la dueña Lo siento Suscríbanse para más experiencia que la tomen Que queremos llegar a los 100.000 suscriptores Yo quiero llegar a esos No sé si tanto Antes de junio Falta poquito Falta poquito Así que vayan anotándose Te doy permiso para que puedas hablar Y decir algo Que nosotros hicimos la experiencia En el local Y fue muy lindo Porque nos reatendieron re bien Nos explicaron todo Si el señor se olvidó Que tenía terapia Y no fue Y ahora no quiere calificarlo Ah bueno Está todo mal Con vos No me van a hacer cargo Mi terapeuta no me enseñó A que me resbalen los comentarios De mi mamá Cambiar, cambiar Deberías de cambiar de terapeuta Suscríbanse Antes que nos separemos Antes que una pelea de estas Haga Que Por favor Suscríbanse